El día de hoy vamos a hablar sobre los ajolotes. Estas están casi funcionalmente extintas pero en los últimos años han resurgido y han tomado mucha popularidad. Y tú te estarás preguntando, ¿esto es bueno no? Sí y no. Sí porque la especie se está preservando y no porque como siempre la gente no investiga. Pero para tu suerte he llegado yo. Primero que nada va a necesitar un tanque mínimo de 20 galones por ajolote. Es completamente acuático a diferencia de la mayoría de las alamandras y necesita temperaturas muy frías de 15 a 20 grados centígrados o incluso menor. Por lo cual un termómetro y un enfriador es crucial. Estas van a ser carnívoros y van a comer lo que sea y aquí te va a estar dejando una lista. Los ajolotes vienen alrededor de 10 años por lo cual va a ser un compromiso bastante largo y llegan a medir hasta los 30 centímetros. Por último quiero hablar sobre dos cosas que tienes que evitar lo más que puedas. La primera es que los manipules con las manos debido a que son anfibios y la segunda es que tengas las luces apagadas lo más que puedas. Y eso sería todo, por favor complementenme en los comentarios y síganme para más contenido de plantas y animales. Gracias. Gracias.